Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes una vez más al canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper súper bien, les pido mil disculpas, he estado un poco ausente ya que me he encontrado un poco delicada de salud, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta y de regreso con todo, con todo, con todo para presentarles las mejores ofertas y especiales que tenemos esta semana en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno mis amores, vengan y acompáñenme a realizar estas súper súper ofertas. Bueno y aquí está mi compra de más de 60 dólares, vamos a sacar las cuentas. El espejo tiene precio regular de 23 dólares con 49 centavos, más los productos Elvip de L'Oreal están a 2 por 8 dólares, 8 y 8 son 16, más los productos Fructis y los productos Holy Blaine están a 2 por 7 dólares, 7 y 7 son 14 dólares, 14 dólares. Y los tintes y los tintes Clayrol están a 8 dólares con 99 centavos, más 8.99 más 8.99 por toda esta compra, 2, 4, 6, 8, 10, 11 productos me da un total de 71 dólares con 47 centavos. Perfecto para que se nos descuenten los 15 dólares, vamos a descontar menos 15 dólares, vamos a descontar el 30% de descuento del espejo que son 7 dólares menos 7 dólares con 4 centavos. Tenemos cuponcito impreso con valor de 5 dólares en la compra de 3 elvip menos 5 dólares menos 5 dólares de forma digital menos cuponcito de 3 dólares en la compra de 3 productos High Care o High Color menos 3 dólares menos cuponcito de 3 dólares que tenemos de forma digital y 3 dólares que tenemos de impreso son 6 dólares son 6 dólares menos cuponcito de 3 dólares por aquí que tenemos para imprimir y cuponcito de 3 dólares que tenemos de forma digital son 6 dólares. Por acá tenemos cuponcito de 5 dólares por aquí que tenemos de forma digital que se está haciendo un clic y menos cuponcito de 2 dólares que me asignó el sistema de CV es para los productos Clayrol. Me va a dar a pagar 12 dólares me va a dar a pagar 12 dólares con 43 centavos eso es lo que yo tengo que pagar por esta oferta pero voy a estar recibiendo un extra box con valor de 10 dólares por el espejito menos 10 dólares menos 5 extra box por los productos L'Oreal elvip 5 extra box y voy a estar recibiendo un extra box con valor de 3 dólares por los productos. Clayrol 3 dólares quedándome al final estos 2, 4, 6, 8, 10, 11 productos completamente gratis y con una ganancia de 5 dólares con 57 centavos mis chicas esperemos y todos los cuponcitos se apliquen sin ningún problema ya saben que al final de este video yo les muestro mi recibo para que vean si se aplicaron o no se aplicaron todos los cuponcitos así que vamos a pagar bueno mis chicas y mis chicos cuponeros ya pagué mis productos vamos a revisar cómo nos quedó esta cosa tuve que pagar tuve que pagar algo no salió bien miren bueno ahí están los primeros productos son los productos Garnier Garnier Holy Blaine productos elvip 2x8 2x8 elvip 2x8 elvip 2x8 elvip 2x8 los productos para el cabello los Clayrol 899 899 el producto de Conai ahí está el espejito 23 dólares con 49 centavos cupones que se aplicaron de 5 dólares para los productos Clayrol 3 dólares 3 dólares para los productos Fructis 3 dólares para los productos Holy Blaine 5 dólares para los productos L'Oreal elvip 5 dólares aquí si me hizo el glitch si se aplicó el cuponcito que tenía de forma digital de 5 dólares para los elvip cuponcito cuponcito de 3 dólares para los Holy Blaine ahí está también me hizo un glitch ese cuponcito no me hizo glitch el de 3 dólares para los Fructis ese no se aplicó si me hizo glitch el de 5 dólares de Clayrol de forma digital el de 3 dólares de los Fructis ese no se aplicó ahí está el de 15 en 60 se aplicó perfectamente el de 3 dólares en la compra de 3 para Night, Hyde o Hyker o Hycolor se aplicó perfectamente el de 2 dólares para Clayrol que tenía que me asignó el sistema de CVS aquí yo role 10 extra bucks miren cuánto me rebajó el 30% miren cuánto me rebajó el 30% sólo 2 dólares con 53 centavos ahí le perdí ahí perdí mucho saben por qué ahora ya sé por qué perdí tanto es que yo debí pagar esto cash debí pagar los 12 dólares cash pero role 10 extra bucks ay dios mío se dan cuenta que las cuponeras también nos equivocamos me equivoqué mis chicas y mis chicos porque cuando nosotros utilizamos cuponcito de porcentaje no tenemos que pagar con extra bucks y yo mandé 10 extra bucks bueno me tocó pagar 9 dólares con 94 centavos de mi bolsa me regresaron mis 10 dólares por los productos con Night ahí está y dice que es de los productos de 25 dólares con 79 centavos para arriba pero si está calificando el espejo así que si usted quiere meter el espejito lo puede adquirir y nos están regresando los 10 extra bucks sin ningún problema me regresaron mis 3 extra bucks por los productos clayrol y me regresaron mis 5 extra bucks por los productos l'oreal el vive y miren y se me aplicó este cuponcito de 2 dólares en la compra de 12 para mi siguiente compra así que este lo vamos a utilizar no me fue tan mal pero tampoco no me fue como yo quería pero bueno de todas maneras pagué con una gift card de ibotta así que pues bueno no me dolió tanto pagar ese dinerito pero no me salió como yo lo había contemplado y considerado pero bueno mis amores a veces se aplican otras veces no se aplican los cupones pero la mayoría de mis cuponcitos si se me aplicaron en todo caso llevo más de 70 dólares aquí así que no me quedó tan mal la compra y bueno mis amores espero que estén aprovechando esta super semana en la tienda de CVS espero que compren mucho y gasten muy pero muy poquito no olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito dale like a este video si te ha gustado comparte mi canal comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video déjame un comentario que te parecieron estas ofertas que anduve realizando en la tienda de CVS y bueno mis amores los espero en un próximo video Dios me los bendiga adiós